Terminé de llorar y se puso a llover Me siento tan estúpido contándolo Los que hundimos barcos, luego volamos alto Descortaste un champán en mitad del polvo Como en las películas porno No sé cómo lo hacías Estuviste tan fina Follando en la cocina Dos cuerpos de alfiler Se pintan sin frenos No miden si más o menos Pero no, pero no tengo la culpa De que esto se esfume cada mes Como si fueran burbujas De champán francés Terminé de tratar y me puse a correr Buscabas daño para soldarnos Los que quisimos trato Ahora pisamos charcos Escuchábamos a Anthony and the Johnson Para ponernos tontos No sé cómo lo hacías Pero no sé cómo lo hacías No sé cómo lo hacías Como si fueran burbujas Como si fueran burbujas De champán francés No sé cómo lo hacías No sé cómo lo hacías No sé cómo lo hacías Yo no tengo la culpa No sé cómo lo hacías Pero no, pero no tengo la culpa Pero no, pero no tengo la culpa Ser más junkie cada vez De tus tardes y tus vueltas De tus pies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!